Filtradas las especificaciones de la AMD Radeon RX 7800 XT gracias a PowerColor. PowerColor ha filtrado por error en su página web tanto la existencia de la AMD Radeon RX 7800 XT, como de su modelo tope de gama, la Red Devil. Gracias a esto ya podemos confirmar las especificaciones de esta gráfica de alta gama, la cual llegará con 16 GB de memoria RAM para sortear los problemas de desbordamiento de memoria que están causando juegos de nueva generación en gráficas por debajo de los 12 GB de RAM. Evidentemente en el momento de la redacción todo ha desaparecido, pero gracias al aviso de arroba al guión bajo de guión bajo Watch Internet no olvida. Eso sí, a esta gráfica quizás el nombre de Radeon RX 7800 XT le quede grande. El motivo es evidente y es que entre la Radeon RX 6800 XT y la Radeon RX 6900 XT apenas habían 512 STREAM processors de diferencia. Ahora, entre la Radeon RX 7800 XT y la Radeon RX 7900 XT esa diferencia se multiplica por 3. Especificaciones Vamos a lo que importa, y es que la AMD Radeon RX 7800 XT se basa en el chip gráfico Navi 32. Esto le convierte en, por ahora, la primera GPU de la compañía con este chip gráfico. En su interior nos encontramos con 3840 STREAM processors. Se encuentra así entre un punto intermedio entre la Radeon RX 7900 XT 5376 STREAM processors, y la Radeon RX 7600 2.048 STREAM processors. Este chip gráfico alcanza una frecuencia de 2,5 GHz. Estos son 100 MHz más respecto a la 7900 XT, pero 100 MHz menos que la RX 7600. A nivel de memoria, ofrece la misma configuración que la Radeon RX 7900 GRE. Pese a su nombre, incluye 5120 SPS, y experimenta un gran capado en la memoria respecto al modelo original. Este chip se combina con 64 MB de Infinity Cache, la mitad que vemos en la Radeon RX 6900 XT. Incluso son menos que los 96 MB que ofrece la Radeon RX 6700 XT. En lo que respecta a la memoria, hablamos de una configuración de 16 GB de memoria GDDR6 a una velocidad 18 GB por segundo. Junto a una interfaz de memoria de 256 bits, nos da un ancho de banda de los 576 GB por segundo, estando así muy lejos de los 800 GB por segundo de la Radeon RX 7900 XT. En lo que respecta al consumo, no se sabe aún nada, pero estará rondando los 200 W requiriendo dos conectores PCI Express de 8 más 8 pines para su alimentación. Con estos datos el precio será crucial, ya que por ejemplo, la Radeon RX 7900 GRERRINDE finalmente como una Radeon RX 6950 XT. Así es la versión Red Devil de PowerColor. La tarjeta gráfica tope de gama de PowerColor se basa en un PCB de muy alta calidad con nada menos que 14 capas. En este PCB se instala un VRM de nada menos que 18 fases de alimentación. Este modelo está diseñado para altas dosis de overclocking, por lo que está preparada para trabajar con un consumo en torno a los 300 W de energía. Según la propia información filtrada por la compañía, esta gráfica será capaz de alcanzar los 2.565 MHz de fábrica. Dicho de otra forma, apenas 65 MHz más respecto a la frecuencia turbo de referencia. Esta gráfica también destacará por un avanzado sistema de refrigeración que podemos ver aderezado de una configuración de triple ventilador, 100 X 100 x 100 mm. Alardea de tener nada menos que 8 EAT PIPES de 6 mm de espesor, y ocupando 2,5 ranuras de expansión PCI. Evidentemente el precio será esencial. Sabiendo que la Radeon RX 7900G llegó por 649 dólares sin ofrecer nada nuevo, esta gráfica podría costar 549 dólares. Estos serían 80 dólares menos que una Radeon RX 6950 XT más potente, que compite con la propia RX 7900G. Está claro que hoy no parece ser el año correcto para comprar una GPU de alto rendimiento. Básicamente tenemos gráficas con rendimiento equiparables a gráficas de la anterior generación, con aprecios muy similares e incluso más altos, por lo que no terminan siendo una buena opción. En el caso de las Nvidia RTX 40 series, al menos la compañía verde maquillaba los datos con el Nvidia DLSS 3, tecnología exclusiva de estas GPU. En el caso de AMD no puede ni tan siquiera maquillar los datos. Básicamente no ofrecen nada nuevo respecto a la generación anterior. Solo le queda comparar sus gráficas con otros productos que realmente no son su rival directo, que pueden ser las propias RTX 40, claro. Saludos.